¿Qué necesito? El vector BC, el vector BD, que es vector de descripción, BS y vector BP. Son todos los vectores. Más N que representa la cantidad de elementos cargados. Corchete, corchete. ¿Cuántos corchete voy a poner? Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. El primero vamos a poner el vector BC. En el segundo vamos a poner el vector BD. Tal como están pasando los parámetros. BS, 2D, BP y N. ¿Listo? Bueno, el N que representa la cantidad de elementos que no, entonces vamos a poner entero. El BC, ¿qué representaba? Guardaba los códigos, por tanto los códigos de tiempo numérico. El vector que tenemos que usar es T vector entero, en su tipo de datos. ¿Qué más era entero? Era el de stock, el BS. ¿Se acuerdan? Porque guardaba los stocks de todos los productos. El BD es descripción, entonces él usa otro tipo de datos, T vector. Usa el tipo cadena. T vector, cadena. Es un tipo de vector, pero que guarda solamente cadenas. El BP guarda precios, que son números reales. T vector, real. Vamos a poner parámetro PP pasado por y acá vamos a ver qué vamos a poner. Sí, parámetro, parámetro PP, parámetro PP. Vamos a poner parámetro PP. Sí, pasado por, parámetro, parámetro pasado por. Y vamos a ver. Ahora la idea es así. Cuando se descargan, fíjense, ahora yo he cargado un producto, ¿qué no? Sí, en forma paralela. ¿Habrá cambiado el vector? ¿Los vectores habrán cambiado? Sí, porque no son los mismos que el anterior, que no, que el que estaba vacío. Por tanto, si sufrieron un cambio en los vectores, obvio va a ser por referencia. Obvio, si un vector cambia, los demás van a cambiar, si es para la carga o no. Entonces le pones por referencia porque han sufrido un cambio. Ahora, ¿el N habrá cambiado? Sí, fíjense, el N ahora está en 1 porque se ha cargado un producto, ¿o no? Para este ejemplo que estamos haciendo. Entonces, eso también va a ser por referencia porque cambió el valor de N. Necesito que cambie el valor de N. Variables, inicio, fin y fin del procedimiento. Procedimiento cargar. Vamos a llamar este procedimiento cargar. Aquí lo estamos llamando, haciendo referencia al cargar. Este cargar necesita todos los vectores y un N para la cantidad de elementos. Bien, ¿cómo sería un cargar? Dice que el ingreso finaliza pedido del operador. Entonces vamos a usarlo en repetir. Eso como ya lo conocían en vectores, como vio mucho el algoritmo. Obvio, hay varias formas de hacerlo. La primera es ahí el asigno 0. ¿Se acuerdan cómo era? Repetir. Luego íbamos a repetir. Hasta que. Y acá. Y vamos a preguntar si desea cargar más datos. Escribir. Le vamos a preguntar. ¿Desea? O más elementos. O desea más elementos. O desea continuar. Ahora le vamos a preguntar. ¿Más datos? Sí o no. Que me responda que sí o que no. Lo vamos a leer en una variable resp. Res. Y si la variable, hasta que la variable respuesta sea igual a un valor de no. Bien. Eso ya ha pedido el operador. Luego lo que hacía al repetir era. Al i le asignaba i más 1. Y bien. Este ingreso finaliza pedido el operador. Luego se pide el elemento. Escribir. Ingrese. ¿Qué? Ingrese un elemento. Era antes. ¿Se acuerdan? Elemento. Y ustedes hacían leer en v en esa posición. En i. Bien. Esto hacía en la lectura i. Pero ahora fíjense que tienen varios vectores. ¿No? Bien. La primera. ¿Qué vamos a cargar? Primero carguemos el código o no. Pidamos un código y se lo carguemos al vector. ¿Pero cuál vector? Tienen varios. Ustedes tienen que elegir el vector correcto donde tienen que cargar. Imaginemos pedimos el código 3. El 3 va en el vector bc. ¿Que no? Entonces el cartelito va a ser ingrese. Ingrese un código. Leer. ¿En qué vector? En el bc. Vector bc. Porque fíjate bc. ¿Qué posición? En la i. Lo mismo vamos a hacer. Pero para la descripción. Porque también tenemos un producto que tiene descripción. Entonces vamos a pedir de vuelta que se ingrese algo. Pero una. Sería ahora una descripción del producto. ¿En qué vector se va a guardar? En el vector bd. Vamos a hacer lo mismo. Ingrese un stock. Para ese producto. Vieron. Vamos cargando todos a la vez. Bd. Bd. Bs. Bs. De esa forma ustedes estarían pidiendo. Un dato para la descripción. Para el código. Otro para la descripción. Y otro. Para. El stock. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Me falta para el precio. Ingrese un precio. Porque los productos tienen precio. ¿Qué no? Precio. Leer. B. En P. Fíjense. ¿Por qué le pongo i a todos? Porque fíjate. Depende de lo que valga i. Si i vale 1. Obvio que todos valen 1. ¿Qué no? Todos están referenciados con 1. Entonces. En todos los vectores. En esa misma posición. Se van a cargar los datos. A la siguiente va a preguntar. Por el siguiente. Le va a incrementar. El i. Y va a apuntar a los siguientes valores. O sea. A las segundas posiciones de todos. ¿Sí? Depende de lo que valga i. Es lo mismo. Son las únicas diferencias. Que ahora van a cargar. Todos los vectores. A la vez. ¿Estamos bien? Ahí está. ¿Qué variable utilizamos? Bueno. Variable entero. ¿Entero quién es? La variable i. Sígueme. Da las posiciones. Y respuesta sería. En este caso. De tipo cadena. Porque estamos comparando. Con la palabrita no. Res. Bien. Res de tipo cadena. Al final. No se olviden. Que el n. Tiene que modificarse. ¿No? Al n. Le tengo que asignar. Lo que vale el i. ¿Sí? De esa forma. El n. Ya no va a valer 0. Va a valer un valor. Hasta donde se haya cargado. El vectore. ¿Sí? Si quieren cargar más datos. Bueno. Lo van a cargar. Por ejemplo. La siguiente. El i seguro. No va a estar apuntando aquí. Va a estar apuntando a la siguiente. Ahí. Entonces. Código 12. Un producto. P2. Un stock. Le vamos a dar. 10. Por ejemplo. Y un precio. 110. Ahí está. ¿Vieron? Depende de lo que valga i. Ese i. Va a hacer referencia. A los vectores. En esa posición. Bien. Cuando se termine. Obvio. En este caso. El n. Le vamos a asignar lo que vale i. El i. Si se movió hasta aquí. 2. Entonces el n vale lo que vale i. Sería 2. Ahí está. El n vale 2. Si el n vale 2. Obvio. Hay dos elementos. En cada uno de los vectores. Y prácticamente. Se han. Apuntando a las últimas posiciones. De todos los vectores. Bien. Ya hicimos un cargar. Ese ha pedido el operador. Bien. Ahora vamos a hacer otro tipo de cargar. Que sería. Cargar los datos. Código. Descripción. Stock. Precio. Y validar. Digamos que no se ingrese. En código repetido. El ingreso finaliza. Prácticamente. Cuando se ingresa un código. Cuando el código ingresado. Es igual a 100. Bien. Acá tenemos un cargar. Por lo menos. Tienes un modelo. ¿Sí? Ahora. Fíjense. Ustedes saben exactamente. Cuando el va a ingresar un código. Igual a 100. No. No saben. ¿No? Entonces vamos a usar por eso. Un repetir. Vamos a usar un cargar. Con una estructura repetida. Adentro. O sea. El mismo. Por eso lo copio. Sí. Vamos a decir. Este se va a llamar cargar 2. Que recibe los mismos parámetros. Todos los cuatro vectores. Y el n. La cantidad de elementos. ¿Cómo hago para modificar esto? Para que cumpla con esta necesidad. Primero hay que validar. Que los códigos no estén repetidos. La idea de validar el código. Sería algo así. Bien. Esto. Lo que vamos a sacar. Bien. Antes de repetir. Lo que vamos a hacer. Primero pedirle un código. ¿Sí? Le vamos a pedir un código. Ingrese un código. Y no lo vamos a guardar en el vector. Si no lo vamos a guardar en una variable. Código. ¿Sí? Código. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente. Antes de descargar un valor. Directamente al vector. Lo que estoy haciendo yo es. Esto. A ver. Vamos a tomar esto. Esto lo voy a copiar. Aquí. Lo estoy guardando en una variable. Que se llama código. Código. La pelotita. La estoy guardando en una variable. Y esa variable. Recién la vamos a introducir en el vector. Bien. Primero le estoy pidiendo un código. ¿Sí? Le voy a pedir un código. Bien. Con este. Esta variable. Código. Digamos. Donde vamos a guardar. Un código. Ingresado por el usuario. O sea. Va a ser un código. Obvio. De un producto. ¿Sí? Vamos a guardar. El código. Que él me ingresa. En la variable. Código. Y luego. Esa variable. La vamos a mandar. A una. Función. Así que vamos a crear ahora. La función. Es prácticamente. La función de búsqueda. Que buscaba dentro de un vector. Fíjense. Si a vos te ingresas en un código. ¿En qué vector vas a buscar? Prácticamente en este. ¿Que no? Bien. Entonces. Vamos a crear una función. De forma que me busque. Y me encuentre. O no. Prácticamente. Este código. Que está siendo ingresado. Si lo encontraste. Prácticamente. Es que está repetido. Si no lo encontraste. Prácticamente. No estaría repetido. Y de esa forma. Podríamos validar. Que nos ingresen. Códigos repetidos. Primero. Van a crear una función. Si. Función. Y lo vamos a llamar. Buscar. Buscar código. O buscar por código. X código. Buscar por código. ¿Qué le vamos a pasar? Obvio. El vector de códigos. El n. Que es la cantidad de elementos. Si. Desde aquí. Desde este. Procedimiento cargar. Cargar 2. Que le pusimos ahí. De nombre. Vamos a. Desde aquí. Vamos a hacer la llamada. A esta función. Que se llama. Buscar código. Le vamos a pasar. Que. Tenemos todos los vectores. Solamente vamos a trabajar con uno. Con el de códigos. El n. Que es la cantidad de elementos. Que hay dentro del vector. Y otro. El. Código. Que estamos buscando. Podemos poner código. Dos puntos. Que me va a devolver esto. Me devuelve una posición. Que va a ser de tipo entero. Vamos a poner acá las variables. Vamos a definir. Al vector C. Como de T. De vector C. De vector entero. Porque es un vector de código. Si. Y los códigos son número entero. Parámetro pasado por. Y lo vamos a poner por valor. O sea. No me interesa el cambio. Que sufra el vector. El n tampoco. Pero bueno. Vamos a copiarlo de aquí. Acá está el n. La declaración del n. Lo copiamos. Pero ahora. El n va a ser por valor. El último parámetro. Que es el código. Que se ingresa. Para buscarlo. Base de tipo entero. Si. Porque el vector. Si. De código. Guarda número entero. Por tanto. El código que estamos buscando. Base de tipo entero. Y los tres. Están pasando entonces. Por valor. Para la parte de variables. Inicio. Fin. Y fin. Función. Bien. Hemos creado una función. Buscar por código. Estoy aquí. En esta cajita. Lo que vamos a hacer aquí. Es. Buscar por código. Para buscar. Acuérdense. Como va a ir a buscar. Buscar una posición en cero. Luego para i. Una variable i. Que me daba las posiciones. Desde uno. Hasta. N. Que es la cantidad de elementos. Del vector. Acer. Y acá va. Fin. Para. Prácticamente. Para. Si. El vector. De códigos. En este caso. En esa posición. En i. Es igual. El elemento. Del vector. Códigos. Si. En esa posición. En i. Es igual. Al código. Que estamos buscando. O sea. La variable código. O el parámetro código. Hacer. O sea. Si un casillero. Que estoy analizando. Es igual a este. Prácticamente. Lo que hace. El buscar. Se acuerdan. Como hacía. Bueno. Fin. Si. Aquí. Lo que hacemos. Es en la variable post. Le vamos a asignar. Lo que vale i. Asignándole. La posición. De este elemento. ¿Cuál es la posición? Bc. O el i. El i. Entonces. En i. Captura la posición. En caso de encontrar. La coincidencia. La última parte. Una vez que ya hayan encontrado. La variable post. Tendría. El valor. De la posición. Buscada. Entonces. Vamos a hacer. Que esta función. Devuelva a post. Para eso. Ponemos. El nombre. De la función. Bien. Buscar. Código. Le asigno. Post. ¿Qué variable tenemos? Dentro de esta función. Entro. ¿Quién es? Post. Y la variable i. Del para. Post. Porque guarda las posiciones. Y. Que viene del para. Que me representa las posiciones. Bien. Buscar por código. Yo estaba aquí. En el cargar 2. ¿Lo vieron? Estaba aquí. En el cargar 2. Vos tenías tu código. Yo tenía la variable del código. Pero yo quiero buscarlo. O sea. Quiero ver. Si hay repetidos o no. Entonces. Acuérdense. Esta función. Si la función. Te devuelve. Prácticamente. Algún valor que sea distinto de cero. Bueno. Hacemos fácil. El buscar. ¿Qué hacía? Si te devuelve un valor que es igual a cero. No lo encontró. Si te devuelve un valor distinto de cero. Sí. Sí lo encontró. Por tanto. Está repetido. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es llamar aquí. A la función. Esta. Buscar por código. Y vamos a poner. Post. Voy a crear una variable. Donde voy a guardar el resultado de esta función. Porque esto te va a tirar un número. Por tanto. Aquí me creo una cajita. Que diga post. Y vamos a llamar. A la función. Buscar por código. Le vamos a mandar. Desde aquí. Desde este. Cargar 2. Donde estoy parado. Actualmente. Desde aquí. Que. Mi vector. De código. Para que lo reciba. Porque él tiene que trabajar con el vector de código. El n. Que es la cantidad de elementos. Y bueno. Esta variable. Que es el código que estoy buscando. Código. Bien. La función esta. ¿Qué habrá hecho? Va a buscar.